Hola amigos de YouTube, les habla FIFANCISCO y hoy tenemos un nuevo video, hoy Tolima vs. Kea Caniba que? A por la muerte, a por todo, nada, partido muy complicado, definimos mucho hoy, sobre todo que ahorita más tarde juega Santa Fe contra, ¿contra quién es que juega? Y ya, eso sería todo, vamos para tener un nuevo blog, bienvenidos una vez más. Yo vengo a apoyar a Tolima y nada, servía chona desde la culina. Vamos, así es que, así es que, vamos, la vena, la vena. ¡Gracias! Salen campeón, sale vino, sale yo. ¡Ale campeón, sale campeón! ¡Ale campeón, sale vino, sale yo! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Es buena! ¡Y dale, dale! ¡Queremos la copa! La revuelta loca quiere un campeonato para festejar Yo te voy a rezar como tú ¡Dale! ¡Vamos Solima! ¡Vamos! Ahí está uno entrando, ahí está uno entrando Para el Indio Pégale! ¡Venga! 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 Cerca, cerca Lo que acaba de sacar Golpi, Dios mío, lo que sacó Golpi, era el gol de la equidad. Golpi, 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 Golpi. Dale, 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 dale. Que sapo, y fue puta golazo. Que jugada, puta. Uy no, uy no. Que fue lo que vi. Uy no. Que alegría. Minuto 30, Tolima 1 y queda 0 Tigre Pensé que era buena Arica fue 3 Golazo Chimpa bandera Campeón Arica que golazo Que golazo Guau Gracias 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 ¿Quién? mil ¿Quién? ¡Qué todo ha hecho ¡Que despocho! ¡Qué todo ha hecho ¡Qué todo ha hecho! ¡Qué todo ha hecho! ¡Interpecciónー! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Marica! ¡Que caja! ¡Hermosa! ¿Cómo es el labio? ¿Marica? ¿Cómo le pegan a la jeta? ¿Qué? ¡No! ¡Marica! ¡Hermosa! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡La suerte está echada! ¡Monet! ¡Que no vuelva a jugar! ¡No! ¡Si me gusta! ¡Venga! 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 hermoso momento hermoso momento que bonito jugar Tolima la luna se ilumina a nuestro favor, está hermosa con la luna que alegría 2-0 2-0 de momento parceros, estamos aquí desde la bombonera transmito todo a través de mi Instagram para que me sigan parceros simplemente siguen parceros facilito vamos a darle, vamos a darle toda la información, todo lo traigo las buenas historias, definitivamente todo, a seguirme parceros, muchas gracias mucho cerca wow esa banda no va a abandonar las manos partida de trámite que le pegue Barreiro va Guzmán otra vez otra vez no lo puedo creer que le pegue Barreiro que es el hijo de puta que chispa con la Picar Regio Barreiro Jace Jacer puzman wow ¡Bravo! ¡Oiga la picó! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Qué monstruo por Dios! ¡Push! ¡Hola yo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy lección,0tengo amante Yo sigo al silaneycito por todas partes Con riva su sentimiento Que se lleva el corazón Yo daría toda mi vida, por ser campeón ¡Dale dale no! ¡Dale dale no! ¡Dale dale no! ¡Dale dale no! Yo soy lección,0tengo amante Salen Jason Guzmán, todavía por ser campeón, solucionó el partido. El primer jugador del FPC, los digo por todos. Salen Jason Guzmán, todavía por ser campeón, solucionó el partido. Salen Jason Guzmán, todavía por ser campeón, solucionó el partido. Salen Jason Guzmán, todavía por ser campeón, solucionó el partido. Salen Jason Guzmán, todavía por ser campeón, solucionó el partido. Salen Jason Guzmán, todavía por ser campeón, solucionó el partido. Salen Jason Guzmán, todavía por ser campeón, solucionó el partido. Salen Jason Guzmán, todavía por ser campeón, solucionó el partido. Salen Jason Guzmán, todavía por ser campeón, solucionó el partido. Salen Jason Guzmán, todavía por ser campeón. Salen Jason Guzmán, todavía por ser campeón, solucionó el partido.